En el capítulo anterior de Esposa Joven. ¿Hola? Debran intentó capturarnos. Envió a unos hombres. De acuerdo. Voy a ir a buscarlos con el auto. Vayan por la carretera. ¿No crees que es tarde? ¿A dónde va? Bueno, es que yo... Dime ahora dónde está Samil. Yo iré por él. Samil está con Semuz esperando en el cruce de la carretera. Por ahora, tengan cuidado. Hasta el momento que vayamos al tribunal, estén alerta. ¡Mamá! ¿Qué pasó? Abajo estaban hablando de Bran y Arun. Ya sé dónde tienen a la familia. Están en el depósito. Dime, Melek. Sabemos dónde se encuentra esa familia. Debran los tiene en su depósito. Ya sé dónde los tienen escondidos. ¿Qué hacen aquí? Vayan a la camioneta. Hay cosas que hacer. ¡Vamos! ¡Rápido! Muy bien, señor. ¿Quién es usted? Mi nombre es Melek. Ahora los llevaré a donde está Samil. Asad va a estar justo en el mismo funeral que Javín. Ya verás cómo mataré a esos dos con mis propias manos. Voy a apretar fuerte el cuello de Asad hasta estrangularlo. ¿Cómo estás, Asad? ¡Morirás, Asad! ¡Morirás, Asad! ¿Te contrató Debran? ¿Él te encargó que me mataras?